En los últimos días ha crecido el precio del petróleo de manera bestial y es que en medio de esta crisis energética que azotó a Texas donde el vórtice polar finalmente generó una serie de apagones masivos en este gran estado de la Unión Americana y después que también vinieron una serie de déficits y carencias como que no había gasolina, no había calefacción, no había alimentos, no había realmente nada y mientras sufrían millones de tejanos. Lo cierto es que al mismo tiempo una noticia no fue cubierta lo suficientemente bien generalizada que es que el precio del crudo ha venido subiendo de manera muy importante en las últimas semanas pero muy muy grande incluso algunos analistas prevén que podríamos llegar a otra vez tener el precio del barril de crudo hasta los 100 dólares por barril y es que vamos a recordar que hace un año precisamente cuando arrancó la pandemia los precios del crudo se desplomaron que fue el principal, el primera secuela importante económica de la pandemia llegando incluso a terrenos negativos tener un precio negativo del petróleo y después se estabilizó alrededor de los 15 o 20 dólares por barril subiendo a lo mucho a los 30 dólares por barril y así estuvo durante todo un año con obviamente todas estas restricciones de movilidad que últimamente le pegan al precio del crudo. Pero ahora que ya se está saliendo de la pandemia ya ahora sí se ve la luz al final del camino con la llegada de las vacunas en particular en los países más ricos que son los que consumen más petróleo. Pues se ha empezado a disparar las expectativas, el precio futuro del petróleo señalan los bancos que podría llegar hasta los 70 y 80 dólares por barril y hay algunos analistas que prevenen que llegaría a 100 dólares. Por el hecho de que va a haber otra vez una muy fuerte demanda pero ¡ah! como también hubo una fuerte restricción entre la OPEP, Rusia y Arabia Saudita para que no se produjeran los barril de crudo va a haber un déficit ¿no? Eso es interesante porque vamos a ver de nuevo que llegan los superprecios del petróleo y curiosamente generando incentivos por cierto para que los empresas sigan excediendo más petróleo y abandonen la agenda energética de Joe Biden que es de energías renovables que también es interesante y bueno es que la verdad es que los precios del petróleo han subido bastante. Miren, el precio del petróleo mexicano solo el petróleo mexicano ya está en 60 dólares por barril actualmente y es interesante tener claro porque el precio presupuestado del gobierno mexicano fue de 45 dólares por barril. Eso significa que ahorita ya tiene un excedente de 15 dólares por lo cual ya hay excedentes petroleros en México por el precio del petróleo mexicano esto hay que tenerlo claro. Ya México empieza a recibir más dinero por esto pero esto se ha registrado evidentemente en todos los, todo el mercado internacional del petróleo por ejemplo está bien este índice donde vemos por ejemplo aquí está el West Texas Intermediate que es el precio del petróleo estadounidense, el de referencia del tejano precisamente ahorita está en 61 dólares por barril cuando hace apenas un mes estaba en 52 dólares por barril o sea ha crecido bastante y así en general todos los precios del petróleo han venido subiendo de manera muy fuerte. Los bancos además sin embargo pronuncian que esto va a seguir subiendo durante las próximas semanas y meses. Por ejemplo Goldman Sachs eleva su previsión del petróleo del precio Brent que es el petróleo europeo a 70 dólares por barril en el segundo trimestre y a 75 dólares por barril en el tercer trimestre. 75 dólares. Goldman Sachs ve una demanda mejor de lo esperado y una oferta aún deprimida del crudo. Morgan Stanley otro banco señala que también prevé el crudo Brent a 70 dólares por barril para el tercer trimestre porque finalmente dice hay un déficit de 2.8 millones de barriles diarios de crudo en el mercado mundial. Incluso señala que podría convertirse el primer trimestre del año en el que tenga menos oferta del petróleo desde al menos el año 2000 cuando por cierto llegaron los precios a los 100 dólares por barril. Y esto es importante tenerlo claro porque estamos hablando de pues esto no o sea los cortes que se deberíamos recordar que hace un año se acordaron entre la OPEP, la OPEP Plus, entre Rusia incluso Estados Unidos se metió para bajar la oferta y ahora que bueno se está mejorando la demanda pues la oferta no es suficiente. Incluso algunos analistas fíjense este es un muy buen artículo de Sputnik señalan que podría alcanzar hasta los 100 dólares por barril. 100 dólares por barril ¿no? JP Morgan Chase y Goldman Sachs ¿no? Hablan sobre el comienzo de un nuevo superciclo petrolero así le empezaron a llamar. Ambas entidades predicen que los precios se dispararán cuando la pandemia retroceda que pues ya empezó a retroceder de una u otra manera y además ya están las vacunas eso significa en teoría que no va a volver a regresar terceras o cuartas olas tan fuertes o nada más ya no van a haber más olas. La previsión más optimista apunta que los precios de crudo podrían volverse a acercar a los 100 dólares por barril, un precio no registrado desde el 2014. Entonces es interesante que empiecen a hablar analistas en todo el mundo de un nuevo superciclo del petróleo y además curiosamente este se está también esto se este de aumento del precio del crudo también tiene a su favor eventos no planeados como por ejemplo este vórtice polar en Texas porque no se dice mucho se habla mucho de la energía eléctrica pero pocos dicen por ejemplo que también este vórtice polar afectó en gran medida la producción petrolera en Texas que es también uno de los principales productores pues del mundo donde sacan millones de variables diarios del gas shale y del petróleo shale el que más vende Estados Unidos también le golpeó fuerte se paralizó también la producción petrolera y esto obviamente también generó que hubo aumentos de precio no sólo del gas natural que eventualmente llegó a que hubiera más aumentos en los recibos de energía eléctrica que ya empezaron a padecer algunos estadounidenses algunos tejanos sino también aumentos de precios precisamente por este fallo este en toda la plataforma petrolera tejana que repito es la más importante de Estados Unidos bueno mientras todo esto está sucediendo llega un momento clave en cuanto a la cuestión petrolera no otra vez una reunión entre Rusia y Arabia Saudita debemos recordar que todo este tema del petróleo arranca hace un año cuando Rusia y Arabia Saudita se pelean precisamente porque mientras Rusia quiere seguir exportando y produciendo más petróleo Arabia Saudita no lo quiere quiere a contrario limitar la producción de petróleo para aumentar los precios y entre estos dos grandes socios se pelean y bueno llevan a que se desplome el precio del petróleo eventualmente después a esto se suma la pandemia que al final afectó a todos estos dos grandes naciones petroleras y a todas las demás y bueno llevó después una reunión mayor y más importante que se registró en mayo el primer bronca por así decirlo fue en marzo del 2020 en mayo se celebró una reunión y en donde llegaron todos a ponerse de acuerdo para producir menos de otras maneras ganó por así decirlo Arabia Saudita y bueno esto fue lo que más o menos estabilizó los precios del crudo en 2020 pero ahora están en este nuevo superciclo se acerca de nuevo una reunión de Rusia y Arabia Saudita y están otra vez en desacuerdo por lo mismo porque Rusia quiere ahora sí aprovechar que están bien los precios para aumentar la producción y Arabia Saudita quiere lo contrario quiere ser más acomedido por así decirlo y no aumentar la producción a nivel mundial para que se mantengan altos los precios del petróleo entonces de nuevo regresan a una reunión en donde bueno vamos a ver si llegan o no a un acuerdo estos dos países que bueno hace un año generaron un gigantesco problema mundial por cierto entonces vamos a ver qué sucede ahora en la próxima reunión de la OPEP ¿no? en donde bueno van a llegar acuerdos sobre el petróleo de todos modos lo cierto es que pues muchos esperan y están muy muy alentados de que con el fin de la pandemia con la llegada de las vacunas pues no se puedan activar todos los viajes parados porque todavía siguen muy muy afectados los viajes internacionales siguen muy afectados los traslados en vehículos etcétera todavía sigue muy afectado esto esperan que se reactive y bueno ya vemos cómo empiezan a tomar posiciones a futuro pero claro mientras funcionen las vacunas y no haya otra cuarta o quinta ola como hemos visto que han sido muy muy fuertes ni muy devastadoras para el mundo y también claro para la economía bueno amigos eso es todo hasta luego